Es la segunda licitación. La primera licitación es la que están ejecutando en este momento micro y macro centros sobre asfalto. Esta es la segunda licitación de total de cuatro, que lo que está haciendo es la reconstitución en las avenidas de mayor tránsito norte-sur con pavimentos de hormigón de los baches que tienen mayor dificultad para el transporte y para el tránsito más denso que tienen las avenidas troncales norte-sur. La tercera licitación justo se abrió hoy, que era para toda el área del noreste, nos referimos a Guadalupe noreste, que también son las calles de mayor circulación, Casanelo, esas calles más grandes. Hubo tres muy buenas ofertas, muy ahí con el presupuesto oficial. Ahora entra la comisión evaluadora, calculamos que en unos 45 días podemos tener la gente trabajando ahí, igual que está trabajando, empezó esta semana la empresa que está tomando este bacheo. No es la avenida completa, sino que es un relevamiento de lo más problemático de cada avenida. Aristóbulo del Valle, Peñalosa, Blasparera, Perón, Avenida Freire. ¿Y en lo que es el bacheo en el centro, cómo está marchando? Eso está marchando muy bien, eso es sobre otro tipo de pavimento, lo está haciendo la empresa Raba, terminó 25 de mayo. Hizo, está trabajando en el sur en este momento, el fin de semana, el sábado estuvo trabajando, empezó calle Francia, de sur a norte, toma las calles completas, la termina y va, primero va a ser las norte-sur y después las transversales. Recuerden que es muy amplio, son casi 4.000 metros cuadrados de bache entre avenida Freire, Belgrano, Rivadavia, según la zona que sea, Boulevard y J. Paso. Así que ese tiene mucho trabajo.